Ari Telch da la cara y dice por qué eligió, polémica, foto para despedir a Rebecca Jones. Como te contamos, Ari Telch se unió a las numerosas personalidades que expresaron sus condolencias por la muerte de la actriz y productora Rebecca Jones. Sin embargo, el mensaje de despedida que realizó el protagonista de la telenovela Mirada de Mujer no fue bien visto por internautas en redes sociales debido a la fotografía que eligió para despedir a Jones. Debido a la polémica que generó, Telch decidió dar la cara y mediante un video dio las razones que lo llevaron a elegir dicha imagen. Explicó que la fotografía se trata de un homenaje para Rebecca Jones, a quien quiso recordar el oficio que tanto ella amaba, la actuación. Ejercició que ella tanto amaba y que ejercía de forma...